No me niegues la vida, que yo quiero ser feliz Dame la esperanza, que yo quiero sonreír Si te encuentras, no te nieguen, no te burles, no me engañes Una sorpresa puedo verte sin querer Pero más de mi costumbre, si aparecer Pero esta vez no, y yo no vivo, no como ayer Pero esta vez no, y yo digo que no, no como ayer Que fui engañando y todo lo entregué Todo se lo vi, y no supe por qué se fue Y si no pensé en hacerla feliz, nunca imaginé Ciego me quedé No me niegues la vida, te lo pido por favor No me niegues la espalda, necesito tu calor Cuando duermas no me fijas, en tus sueños no me cambies Dame la ternura de tu corazón, que yo sabré pagarte con amor Pero esta vez no, y yo digo que no, no como ayer Pero esta vez no, y yo digo que no, no como ayer Que fui engañado y todo lo entregué Todo se lo vi, y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz, nunca imaginé Que triste me quedé Que triste me quedé Que triste me quedé Y ser feliz Yo digo que no, no como ayer Y yo ayudaba Y yo digo que no, no como ayer Como ayer No como ayer ¡Cofica", De Sandy No hagas, no hagas que hagas mi querida Toma, toma y dame que servida Dame un poco, poco de cariño Mira preciso el anillo Y las llaves del castillo No hagas, no hagas que hagas mi querida Toma, toma y dame que servida Dame un poco, poco de cariño Mira preciso el anillo Y las llaves del castillo Uy, ey, ey No hagas, no hagas, ya hagas, mi chanita Toma, toma y dame el que tu alfila Dame un poco, un poco de cariño Me da preciso el anillo Y la llave desde el castillo Dame un poco de cariño ¿Quién no dice una mentira por conservar un olor? ¿Quién no inventa una historieta por evitar un olor? ¿Quién no se moca los labios con otros que sepan a miel? ¿Quién no cae ante el deseo y terminar siendo infiel? Recordar todo en silencio Toma, si nos nos sentimos Pasar, pasar, batallamos Con sí mismos comparamos Y es todo lo que nos muestra Salta, que ateneza Sentido lo vulnera Los dos durante la edad Vamos a ver si es mejor Mientras duerme de relatar Amor Se parece tanto a ti Que no pude más dar Tengo un buen deseo Que la tuve que amar Sentí la necesidad De tenerme que entregar Sentí miedo Sentí el peso De ponerme equivocar ¿Cómo llegar a casa primero de mi viaje? ¿Cómo empezar de nuevo Después de mi asustar? ¿Cómo adelantar las carencias Cuando nos pensábamos casar? ¿Cómo sentir la melodía Antes de hacer esta canción? Como si la noche durara Un poco más En vez de amanecer Que la espina no me caerá Sin pensar que un guante al sol Como si aquí no se realizara Mucho antes de vivir Como si el niño llorara Mucho antes de nacer Amor Se parece tanto a ti Que no me llevaban por igual Y la misma prisa Cuando salí a caminar Desde aquí la sonrisa Se parecieron tan igual Sentí miedo Sentí el peso De quererme enamorar Otra vez Otra vez Yo la extraño Yo la pienso Y no podría decirle otra cosa Si la veo Y sigue viviendo en mí Quisiera hacerte feliz Y no puedo Y no podría decirle otra cosa Si la veo Que no sé yo bien Decirme en este caso Por eso el motivo y la causa De mi fracaso Y no podría decirle otra cosa Si la veo Me la extraño Que lo siento Eso es lo que no Yo la garnisto Tengo una Y no sólo Perdí Bárbara No No Perdí No 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 O No No Si no hay cosas y la veo, que lo siento Nietzsche, Nietzsche, ¿por qué Nietzsche? Nietzsche, 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 ahí como suena, sabroso A ver, ¿por qué ese nombre? ¿Por qué el nombre de Nietzsche? Nietzsche es una palabra que en los pueblos del Pacífico colombiano se trata el negro con muy cariño, es una palabra cariñosa Ah, es una palabra que viene diciendo, o queriendo decir, negro Negrito, santo, sabroso, sabroso, grubero, disfrutador, disfrutador ¿Cómo? Disfrutador Disfrutador Eso ya es otra cosa, ¿eh? No me estoy cotorneando, Ricky, ya por favor Disfrutador también quiere decir Nietzsche Nietzsche, 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 Nietzsche Lumba, Nietzsche El negro con la naturaleza Ah, dice que sabe disfrutar y gozar de la música, ya, ya, ya Es la cosa Barrandero Eso Sabroso Sencillamente sabroso Sabrosón Es la cosa Y así son sabrosones Sabroso Son Nietzsche Son sabrosones, Nietzsche Bueno, cuéntenme toda la verdad, ¿desde cuándo se inicia el grupo? Es verdad que han habido muchos cambios en el grupo Sí, esto es verdad Se han sufrido cambios bastante drásticos Y este, y ha afectado definitivamente la, este, al grupo o definitivamente pero para nada Bueno, sí, mira, el grupo fue iniciado por nuestro director Jairo Varela Ajá Quien no se encuentra aquí con nosotros, obviamente Queremos enviarle un saludo a través de este programa que tiene una amplia cobertura y una gran sintonía en nuestro país, Colombia Bendito sea, Dios, le mandamos un beso a todos los colombianos de una vez Aplaudenme, la verdad, la verdad ¡Los adoro! Bellos recuerdos Muchas gracias Bellos, gracias Hermosísimo lugar y hermosísima gente, muy cariensa Muchas gracias, entonces, primero que todo, para nosotros es un privilegio, es un gran honor, quiero que lo sepas A nombre de todos nuestros compañeros del grupo Nietzsche, de verdad, es un gran honor estar esta noche aquí, en este programa Y bueno, entrando en materia, te cuento que el grupo se inició más o menos en 1979 Con Jairo Varela Ajá Que es nuestro compositor, el compositor de todas las canciones Y sale al mercado del primer disco en 1979, posteriormente el grupo ya conformado en 1980, 1981 O sea que en este momento estamos cumpliendo más o menos 11 años de existencia Ajá Desde ese tiempo acá ha pasado mucha agua bajo el puente, han habido muchos músicos, han habido muchos cantantes Pero aquí estamos Aquí es Dando la pelea Mira nada más, dando la pelea ¿Por qué hubo tantos cambios? Bueno, porque inicialmente la salsa no contaba con ese apoyo Que es del que cuenta hoy en día, gracias a Dios, en nuestro país y en este hermoso país también Entonces, se sucedieron muchos cambios porque no había la forma de mantener un grupo compacto Ajá Por cuestiones de trabajo, la salsa no tenía mucha salida Se contaba acerca, ahora que estamos hablando a cada rato de Nietzsche y Nietzsche se oye por todos lados Entonces nos contaban un poquito la historia Es verdad que hubo una ocasión en que una gran mayoría del equipo dijo Nos vamos, algo sucedió, pidieron más dinero a la hora de la hora y luego van para afuera y estos para adentro y no sé qué pasa Cuéntame bien el chisme porque la verdad está mal contado Bueno, sí, te voy a contar Verónica, mira, ocurre en diciembre 25 de 1987 Y nos remontamos a las cosas Y ellos deciden abrirse Entonces queda el grupo Nietzsche prácticamente desbaratado En plena Feria de Cali Y teníamos que tocar iniciar la Feria de Cali porque esta orquesta es Fue nombrada como Orquesta Insigne en la ciudad de Cali La Feria de Cali que se realiza el 25 de diciembre al 31 Mira nada Así que estamos invitando a todos los mexicanos a que visiten Cali Uy, qué rico, la verdad se lo pasa uno muy bien allá Sí, riquísimo Entonces ocurre esto y se retiran los músicos Quedamos cuatro músicos Aquello nos afectó bastante ¿Cómo no? Porque teníamos, para la Feria de Cali teníamos Mira, imagínate que te toca una presentación, digamos, mañana en la noche Y de repente aparece tu grupo que quiere cobrar más y que quiere tal cosa A mí me pasó, se siente gachísimo Tremendo Uy, sí, no me tocó, de veras, en serio ¿Qué haces? ¿Se siente qué? Gacho Gacho ¿Gacho? ¿Feo? Sí, feo, se siente de mal ¿Cómo dicen ustedes? Se siente... Maluco Maluco, maluco se siente Bajo de nota Sí, es mala onda, ¿verdad? Es la cosa, mala onda Sí, es cierto Pero bueno, salimos adelante Nos quedamos cuatro músicos Entre ellos el señor Jairo Varela Que es el director Ajá, director Y compositor El señor César Monge Albóndiga de Venezuela Ah Albóndiga de Venezuela Albóndiga Ahorita lo vamos a tener por acá Sí ¿Por ahí anda? Muchas gracias También se queda el señor Tito Gómez Que en ese momento era el cantante líder Se queda Tito Gómez Y este servidor Nos quedamos cuatro Y de esos cuatro pues quedó la semilla Y tratamos de empujar esto Y aquí estamos nuevamente Qué bueno, bendito Cinco años después Adiós, sinceramente Y una cosa Ustedes realmente han hecho mucha carrera Pero más que nada en Estados Unidos ¿No es cierto? Han trabajado mucho Nueva York Sí Internacionalmente Con el tema Buenaventura y Canaí Sí Se abren las puertas a nivel internacional Para el grupo Nietzsche En la ciudad de Nueva York Así es Así es Y es por allí Por donde empezamos internacionalmente A darnos a conocer al mundo ¿Qué tal el Madison? Tremendo Ay, qué bonito lugar Hemos estado cualquier cantidad de veces En Estados Unidos Más o menos unas 42 veces En Estados Unidos Ajá Y Gracias a Dios Con muchísimo éxito Afortunadamente ¿Grabaron disco también en Nueva York? Sí, también se realizaron grabaciones En Estados Unidos Ajá En estos momentos Nuestras grabaciones Se están realizando En la ciudad de Cali En el estudio de Nietzsche Estudios Profesionales Ahí en la ciudad de Cali Se están realizando Todos los estudios Ya en las grabaciones Ajá En casa Oye, es verdad Que tuvieron mucho éxito en Perú Porque ya sabes Que acá sabemos todo Nos pasa así como de resilón Llegan las bolas ¿Cómo? Llegan las bolas Llegan las bolas Sí, sí llegan Sí Llegan Sí, así se les dice Los chismes Los chismes Para ellos los chismes Son las bolas Niños, por favor No se vayan a echar Un chisme grande Porque bueno La bola va a ser tremenda Y bueno A ver, cuéntenos Entonces ¿Qué sucedió en Perú? Porque tienen mucho éxito Cuéntenos todo Presúmanos ahorita A ver Bueno Este Lo que sucedió en Perú Fue El Nietzsche Fue a la ciudad de Perú Para realizar tres presentaciones Ajá Una semana Íbamos un fin de semana Y Llegamos allá Y eso se convirtió en Doce presentaciones Qué maravilla Nos tuvimos que quedar dos semanas Entonces Hay que hacer una presentación gratis Para la ciudad Para el país Sí Y lo La efectuaron en un En un sitio que se llama El Campo de Marte Sí Un campo abierto Se sabe Lima es una ciudad bastante árida Sí, sí Entonces Al llegar al sitio Nosotros Nos presentábamos a las ocho de la noche Y el sitio desde las diez de la mañana Se estaba acumulando gente Sí, qué buen público Al llegar el Nietzsche Por Como trescientos metros de la tarima Porque era una tarima inmensa En medio del campo Sí No se pudo El Labán no pudo Rodar más Ajá Porque todo el mundo se vino encima Se vino encima Y la presión de la gente Se rompieron los vidrios de Labán Y empezaron a tocar a los músicos Y eso era que te tocaban Y salían corriendo Uy, lo toqué, lo toqué, lo toqué Y ¿Pero qué le tocaban o qué? No, así digo Nada más tocar por tu vida Tocar por tocar Claro, claro Y eso es el cabello Le da las calles Y entonces Gracias No le tengo que los chismes Bueno, fíjense Nada más Y luego Entonces subimos a la tarima Y el público al vernos Estaba tocando un grupo del Perú La Perú del Estar El público al vernos Se vino todo hacia la tarima Entonces ya la fuerza pública Tuvo que actuar Ajá Y pues lastimosamente Hubo muchos heridos No me digas Y nos presentamos Y fue una locura O sea, había tanta gente Dicen ellos Que había más o menos Un millón de personas Virgen Santa Reunidas Y entonces Tanta gente, claro Se desmayaban y eso Y los bomberos echando Ay, yo nunca he oído De tanta gente En una presentación Sí, un millón de personas ¿Nadie? ¿Con nadie? Era un campo Es que es un campo inmenso Eso fue Bueno, lastimosamente Hubo heridos Dicen que hubo Dos o tres muertos Pero Eso es lo que nos duele, ¿no? Sí, claro Porque uno va a alegrar A la gente Lo imposible De poder controlar En un momento dado A tanta gente Que a lo mejor Quiere acercarse O quiere estar con ustedes Pero bueno Fue muy buena la presentación Pero pues hay que tener cuidado También, ¿verdad? Luego de repente Llevan chavitos muy chiquitos Y a los niños Aguas, no nos vayan a pisar Todavía sirven ¿No? Hay que tener cuidado Bueno, ¿cuándo llegan a México? ¿Cómo llegan a México? Bueno, México Por primera vez Llegamos El año pasado Estoy bien, ¿verdad? Ajá El año pasado llegamos ¿Noviembre? Noviembre Sí, noviembre del año pasado Afortunadamente Ya el grupo Se había escuchado aquí Con temas como Ana Milé Cali Pachanguero Ese día Se conocía el grupo A nivel disco ¿Verdad? Perdón, difusión Pero no se conocía La imagen del grupo Esto es Entonces llega el grupo Aquí en noviembre Del año pasado Que fue cuando Te contaba William Que llegamos a hacer Seis presentaciones Y se extendieron a A doce o quince Sí Para fortuna de nosotros Llegamos y encontramos Un tema de nosotros Del LP Sutil y contundente En la voz de Javier Vázquez Muy bien ubicado En la lista de popularidad Un tema que se llama Entrega Que fue uno de los que Acabamos de realizar Sí, sí, sí Afortunadamente Este tema recibió Premios como Como el disco del año En popularidad Aquí en México Y eso nos llenó De satisfacción Nos cargó las baterías Así que En todas partes Que fuimos a tocar Un éxito tremendo Y Es de nada más Se puede decir que Entonces en México Llevan un año de carrera Y un éxito tremendo Sinceramente Porque Es difícil Y sobre todo Ahora que están surgiendo Tantos grupos nuevos Y que hay tantos Muchos grupos De competencia Muy buenos también Y entonces Es difícil Sobresalir Pero la verdad Que tienen mucha calidad Son muy buenos Muchas gracias Eso nos llenó De mucho orgullo Ver la cantidad de gente Que va a los espectáculos Donde actuamos Sí La gente nos recibe Con un inmenso calor Son muy efusivos Son muy amables Así Realmente que de parte Del grupo Nietzsche Queremos agradecerle A todo el público de México Todas las diferencias De cariño Que tienen para con nosotros Y nosotros Qué bueno que están En la movida Y la verdad Ustedes saben que Nosotros preguntamos De todo No se nos van a escapar Porque nosotros queremos saber El lavadero Las movidas Solteros Casados Bueno pero hablando Hablando de movida ¿Cómo entraron? ¿Eh? ¿Por qué no me comentas Qué es eso de movida? Qué es eso de movida Si tú no tienes Qué es eso de movida ¿Estás casado? No estás casado No ¿Tienes novia? No tienes novia Ah Pero de repente Allá De repente Por la noche Cuando sales El parapachanga Reventón Uy una movida Salió buenísimo Es una movida Una movida Otra sería por ejemplo ¿Sabes qué? Aquí los chavos de aquí Estos chavos que están aquí Tocando contigo Este Les voy a pagar Diez mil pesos Pero tú si los arreglas Por diez mil Yo te paso Cincuenta Por acá Bajito Sin que nadie se cuente Por debajo Es otra movida ¿Truida chueca? Esa es movida chueca Bien Esa es movida chueca Esa es movida chueca Estoy hablando en el lenguaje Mexicano Esa es Hay movidas derechas también ¿Cómo se aprende aquí? Hay movidas derechas Pero las que más Sabrosas saben Son las chuecas No es cierto No es cierto La movida es culpa O sea que puede haber Una noche con muchas movidas Ah sí, claro No, pero aquí Nada más hay una sola movida Ah, esta es la movida La única movida Oficial Esta es la oficial Ahora, ya entrando acá Ya entraste a la movida Qué bueno, qué bueno Es el grupo Nietzsche La verdad Es un agazajo Tenerlos aquí en el programa Vamos, unos mensajes Comenzales Me tienen que contar todo eso No se van a ir de aquí Sin contarnos todo ¿Ok? Perfecto Vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Estoy viviendo un sueño, me siento un hijo dueño de amor, del amor. Una mirada pasó, así sucedió, ausente en las palabras mi cuerpo vibró. Cuando su mano tomé, el cielo miré, el brillo de sus ojos, la luz crece, así como se mueve. Así que no harás, de ganas de luchar, el viento traerá. Hoy te espero porque el sueño que mi vida imagino, es el mismo sueño que tu amor me inspiró, que mi amor te enseñó. Cuando me enviás, sé que me enviás, adivines tu sueño, hacerlo la verdad. Así como se mueve, así venderá. Así que no harás, de ganas de luchar, el viento traerá. Hoy te espero porque el sueño que mi vida imagino, es el mismo sueño que tu amor me inspiró, que mi amor te enseñó. Cuando vendrá, sé que me enviás, adivines tu sueño, hacerlo la verdad. Cuando vendrá, sé que me enviás, adivines tu sueño, hacerlo la verdad. Y que tú nunca me dejes, por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me quemes, quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes, por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves, por siempre, tú me lleves Nunca me dejes, siempre, siempre Quiero que tú me lleves, quiero que tú me quemes Nunca me dejes, siempre, siempre Quiero que tú me quemes, quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes, por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves, 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 siempre Siempre no descansaré, no desmayaré Sé que en mí puedo verte Mi amor ¡Bravo! Juntos caminamos juntos Otra oportunidad que me da la vida Saber que tú eras mío era consentida El hijo que pidiera cuando a tu madre me conociera Dale luz a tu sentido Porque los dos sabios aparezcan de aquel árbol Imaginación tan en el peligro Sobrío, cuento todas las decisiones Cabio, preparando el camino Amigo, saber cuál es el amigo No hagas caso el que es mezquino Toca la puerta al buen vecino Anote en tu memoria las traiciones Consigueras y sus narraciones Renuncia por siempre a las pasiones Únete a mí Así vas fuerte y adelante Juntos caminemos juntos Juntos caminemos juntos Déjame tú de mí Que me da la vida Que tú eres mío Era consentida Mérdame tu amor El hijo que pidiera cuando a tu madre me conociera Seas tú mi bueno día estarás, cada ator de tu vida, hijo mío de Ramón estarás Juntos, caminemos juntos Tienes tú de mí, hasta la manera de vivir, desde mi padre que aprendí, hasta la forma de caminar Juntos, caminemos juntos Y no le aplauden, eres de mí, mi vida es la continuación Juntos Juntos, caminemos 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 juntos Nos tiramos y los pies bajo la mesa nos tocamos, que un beso roba lo que da siempre como a Dios. ¡Gracias! 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 Y los pies bajo la mesa nos tocamos, que un beso roba lo que da siempre como a Dios. Escuchar y sentir ese ritmo caliente tan sabroso que los hace ser para mí el grupo número uno. ¡Muchas felicidades, Nietzsche! Fernando Campos dice, ¡son bárbaros! ¡Tienen un ritmo que calienta la sangre, Dios santo! ¡Felicidades, por favor! Claudia y Carmen de Tláhuac dice, ¡felicidades, grupo Nietzsche! Dice, que Dios y la suerte los acompañen siempre. ¡Toquen Calipachanguero! Saludos con cariño a Margarita, con más dinamita dice, ¡ay! Estela Abracio Ramírez, felicito a Nietzsche por haber salido adelante y que siga así. Manden muchos besos, muchos saludos a la familia Ambrosio Ramírez y a la familia Torres Ambrosio, por favor. Besitos todos para allá. Besitos. ¡Muchos besos! ¡Uy, qué barbaridad! Susana Valle de Pachuca, dice, los del grupo Nietzsche, aparte de guapísimos, están como, tocan como los mejores. Son una institución. ¡Felicidades! Angélica y Jordán Ríos, felicidades al grupo Nietzsche y en especial a Jairo Varela. Muchas gracias, mánden un saludo y un beso a mi mamá y a mi papá y a mi hermano David, con todo cariño a David. Bueno. Mayali González García, saludos al más lindo chico del grupo, a Javier. Javier, tú me vas a tener que explicar esa llama. Ven para acá, Javier, ven para acá. ¿Quién es Angélica? Angélica, Ave María. Vas a ver. ¿Quién es Angélica? Que me alce la mano. Ave María, qué dama tan bella. La dama más querida. ¿Es tu novia? ¿Es movida? Bueno, no sé que lo diga ella. Es admiradora, es admiradora. Bueno, ¿tú tienes novia movida o qué? No, la verdad que no. Aquí en México no. ¿En México no? ¿En dónde sí? Colombia. Colombia, la verdad que sí. ¿Tienes novia? Seguro que sí. ¿Le mandas un besito? Sí, para ella. Con todo cariño, de parte de su corazón. ¡Ay! ¡Pero negro, le mando un beso! ¿Y tú qué me dices? ¿De qué? ¿Tienes novia movida, esposa, separado? Tengo esposa. ¿Sí? En Colombia. ¿Y tienes niños? Un niño de 50 días. Mándale un besito. No. Mándale ahí, a la cámara 3. A William, Camilo, un beso. William, te manda a tu papi un besote. ¿Y acá qué me dices? ¿Cómo te llamás? Raúl, Raúl Humana. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar en México. ¿Te ha gustado México, sí? Hermoso. Y lo hemos comentado con todos los compañeros de la orquesta. Hermosísimo. ¿Tienes movida? Esposa. ¿Ah? También, en Colombia, ¿no? Colombia. ¿Sí? Un saludo muy especial para ellos. Mándale un beso a toda la familia. Claro, claro. Bueno, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué me dices aquí ahora? ¿Tienes fans? ¿Qué tienes? ¿Movida o qué? Bueno, de verdad, unas mujeres muy hermosas, las mexicanas. Para ellas un besote bien grande. Gracias por todo el cariño que han expresado no solo para conmigo, sino todos los compañeros. Se está haciendo guaje, ¿verdad? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué dejaste por allá por Colombia? Mi familia ya estaba bien contenta en Colombia. ¿Qué más dejaste por allá? ¿Qué más? Bueno, es el apartamento, solo tú sabes que es afortunadamente. No, mentira. Tengo un corazón muy grande. Yo sé que me está viendo aquí. Yo quiero tanto un abrazo y un beso para ella. Es sincero. Que diga el nombre, que diga el nombre, que diga el nombre. Ah, ya lo capté. Me está viendo. Si la está viendo en México, la está viendo en Colombia, la está viendo en Nueva York. ¿Alguna novia en cada puerto? No, o sea, sencillamente es colombiana. No que diga que las mexicanas son muy hermosas, de verdad que las admiro. No solo por su belleza física, sino por su gentileza, su don de gracia, o sea, su amabilidad. Las quiero mucho a ellas, pero el corazón mío es colombiano. ¡Mándale un beso! Bien grande. ¡Ay! ¿Y aquí? ¿No es tu nombre? ¿No es tu nombre? ¿El Pato Donald? ¿Por qué le dicen el Pato Donald? Yo, yo, yo. Patito, ¿tienes novia? Yo. ¿Movida? Yo, pato. ¿Casado? Yo, yo. ¿No tienes hijos por ahí? Yo, 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 yo. ¿Te gustaría llevarte una novia mexicana? Sin comentarios. ¿Y acá? ¿Acá ya dijimos, no dijimos, verdad? No, sí, ya todo está dicho por acá. ¿Qué dijo, qué dijo? A ver, pelusa, ya te está gritando el público. Bueno, de verdad que estamos bien agradecidos con todo el personal técnico de la movida. De verdad que no nos da, no nos cabe el corazón para agradecerlo. Y quiero aprovechar, aprovechar la oportunidad para saludar a unos grandes amigos del grupo Nietzsche. Sí. Como es la gente de Tepito, la colonia 20 de noviembre, de Ciudad Neza, de Catepec. A todos ellos un abrazo en Miami. A Néstor Zavala un abrazo que nos está viendo también. Puro cuaderno, nada de hoja suelta. No, 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 eso es puro corazón, puro sentimiento. De parte del grupo Nietzsche con muchísimo cariño. Bueno, ¿y movida? Y muy bien, gracias. ¿Tienes movida para que le mandes un besito? Hay una mujer que la quiero con todo mi corazón. Siempre está en el nochero de mi hotel. Para mi hija Diana Marcela, un beso. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Felicidades! A ver, por acá. ¿Cómo es tu nombre? Osvaldo. ¿Cómo? Osvaldo. 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 Pero qué boca... Ah, sí, ¿qué tienes? Oye, chico. Delgadito, pero los pulmones bien grandes. ¿Tú tienes movida o qué tienes? Oye, tengo tres corazones en Colombia, grandísimos. ¿Tres corazones? ¿Y quiénes son? Mi esposa y mis dos hijas. ¡Ay, qué bello. Un besote para ellos. Un besote. Muchas gracias. Bienvenido. ¿No se porta bien? No, sí se porta bien, que va. ¿Cómo es tu nombre? Néstor. Néstor. ¿Cuero? ¿Sí? ¿Les gusta, muchachona? ¿Cuero? ¿Casado, soltero? Casado. ¿Sí? Niña. ¿Le mandas un besito? Un besito para Viviana. Para Viviana. Bienvenido. Muchas gracias. Y por acá... César Monge, albóndiga. Soltero, sin compromiso, sin movida, por el amor de Dios, muchachas. ¿Eh? Pero mira, ya enloqueció aquí, ya enloqueció. ¿Quiere toda la película? Vente a bailar conmigo, vente a bailar, vente. Baila precioso, la bondillita preciosa. Venga para ahí. ¡Qué bárbaro! A ver, entonces, si nada, está totalmente disponible a tener cualquier movida posible mexicana. ¿Verdad? Uh-huh. Uh-huh. ¿Tú qué me dices? ¿De qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te diga? ¿Hay movida? ¿No hay movida? ¿Qué hay? No, soy un tipo demasiado serio. ¿Ni novia tampoco? No, novia no. Movidas. Movidas, varias. Perfecto. Muy bien de hecho. ¿Por qué no? ¿Qué no pueden tener muchas movidas? Movidas se pueden tener muchas. Novia se puede tener una y esposa una también. Pero movidas, todas las que quieran. ¿Será? ¡Claro! Depende. También depende. ¿Qué me dice por acá? ¿Cómo es tu nombre? Mío, Gonzalo. ¿Eh? Gonzalo. Gonzalo. También tú no lo cosas así, Gonzalo. ¿Eh? Tu compadre. ¿Y sí? 605. ¿Por qué le llaman así? Estoy a la orden en la 605. Cuéntanos, tienes movidas, novias. ¿Qué tienes? No, no, soy casado, soy casado. ¿Casado? ¿No quieres mandar un besito hasta Colombia? Sí, a mi esposa y a... Hay una negrita que todavía no se parece a mí porque es muy simpática, dice. Es un besote. Bien grande para mi esposa. Muchas gracias. Bienvenido. A ver acá. ¿Cómo es tu nombre? Dennis Ibargüen. Dennis. Dennis, ¿novia o qué? Casado. ¿Casado? ¿Con bebés? No me gustan. Me gustan bien, pero los ajenos. ¿No quieres mandar un saludo por allá, a casa? Bueno, sí, un saludo a la ciudad de Cali, a mi esposa, a mi familia y... Bueno, estamos bien aquí, sabrosos. ¿Están sabrosos? Aquí en México, como siempre. ¿Se están portando bien? Espérate, ¿se están portando bien? ¿Sí? Sí, sí. Que no se preocupen, que ellos se están portando bien. Bueno, bienvenido. ¿Cómo es tu nombre? William Salazar. ¿Por qué el depredador? La que no mata, la deja boba. ¿Al que no la mata? La que no mata, la deja boba. La que no mata, la deja boba. ¿Es el tremendo del grupo? ¿Es el tremendo? Soy bien extrovertido, pero calmadito también al mismo tiempo. Dicen todos que, pero para nada. No, pues, no, un poquito, un poquito inquieto. Me gusta hacerme la verdad de la gente, de las damas. ¿Cómo no? Así debe de ser, claro. ¿Tiene movidas? ¿Tiene movidas? ¿Muchas? No, 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 o sea, pocas, pocas. ¿Pocas movidas, nada más? Pocas movidas, sí. ¿Has encontrado movidas acá? ¿En México? No, todavía no, todavía no. ¿No hay mucho movimiento? ¿No ha habido mucho movimiento? No, estamos un poquito serios. Estamos empezando la gira, entonces, un poquito, un poquito serios. O sea, que van agarrando el carretito para irlo. Muy bien. Bienvenidos de veras. Es un placer tenerlos aquí en México. Y la verdad es que tienen un publicazo bárbaro. Y es una emoción tremenda. Los regalos. ¿Dónde están los regalos para todos ellos? Regalos con todo nuestro cariño. Agradeciendo, de verdad, esta movida tan especial y tan sabrosa que nos han traído. Y también un beso muy grande, de verdad, a Colombia. A Cali. A la gente de Barranquilla. Ay, ¿eh? A Bogotá. Para los chatos de Bogotá también un abrazo especial. A los chatos. A Quibdó. A Quibdó. Puerto Tejada. Ándale. Chocolovacía. Cali. Todo Colombia. Puerto Tejada. Barranquilla y Sevilla. Barranquilla, divina. A Bogotá, la capital. Un saludo para el mundo. Cali. Cali. A Cali, a Cali. A Cali, por supuesto. De verdad, agradeciendo su presencia. Y seguramente ustedes también lo están disfrutando muchísimo ahí en su casa. Les dije que grabaran el programa porque la verdad es un programazo lleno de música tremenda. Y también queremos entregarles el trofeo de la movida. Un trofeo. Un trofeo más en toda su carrera artística que me imagino que ya deben ser muchos los trofeos, muchos los discos de platino. Muchas gracias, Verónica, a nombre de nuestro director Jairo Varela, todos los compañeros del Grupo Nietzsche. Gracias a México por las atenciones que han tenido con el Grupo Nietzsche. Nuestro corazón es de ustedes. Gracias. Ay, qué bonito. Ahí está el trofeo. Se los guardamos, yo creo, o lo ponemos por acá. Sí, está bien, ¿verdad? ¿Te gusta el trofeo? Está en movimiento la chava. Tiene, uf, una movida espectacular. Es especial para ustedes. El Grupo Nietzsche está aquí en la movida, son todos de ustedes. ¿Qué cuántas nos van a cantar? ¿Cómo que 70? ¿De veras? ¿120? ¿400? Bueno, las que quieran, este es su programa. A mí toquenme, este... Esa, la que más me gusta. El Grupo Nietzsche, la movida. Muchas gracias, toda la suerte del mundo. Felicidades. ¡Niche, en la movida! No sé decirte quiero, pero me entrego. Otras palabras al hablar, pero sincero. No sé otro defecto, que solo acento. Quizás no el indicador, pero me ofrezco. No sé de sol que quema, pero caliento. No sé de poesías, pero entresco. Y pronto un poco tosco, pero acaricio Y quererte a ti así, es el inicio Busca por dentro, que pongo en juego todos mis sentimientos Y un beso y un abrazo se hace en el momento Que me lo pidas, me lo pidas Busca por dentro, amor Y una puerta inamotable, de agua fresca Y una cama que no dejo nunca, que se apague Un corazón de más de amor, que me equipaje Busca por dentro, amor Y llega como nuestro ser, con vencimiento Escanto a tus dudas en mis adentro Que de ternura estoy hecho por dentro No sé lo que es amar, pero lo intento No sé lo que es amar, pero lo intento Si me toca hacerme, lo reconozco No tengo miedo al mar No tengo miedo al mar, de alguno adentro No tengo la oscuridad, pero soporto Ante la soledad, yo me acuerdo Y como todo ser que vive, río y lloro Busca por dentro Que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo seto en el momento Que me lo pidas, me lo pidas Busca por dentro amor Y una cuelga inagotable de agua fresca Y una llama que nunca se apague Y el corazón lleno de amor en mi rimpaje Busca por dentro amor Y llega como lejos de un vencimiento Escapa tu dudas en mis anentos En eternidad, historias de perfecto lo Música Hey, díganme a mí, que quiero compartir contigo La mereces tía, la mereces tía de este amor El fin de extrañar, busca un poco más Sin miedo a la oscuridad, que te esperaré No lo pides, perdona, cuando quieras Un beso que quede ahí, el definitivo, definitivo para mí El fin de extrañar, busca un poco más Sin miedo a la oscuridad, que te esperaré No lo pides, perdona, cuando quieras ¡Cuánto ritmo! ¡Cuánto ritmo! Que te quería, que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar, tiene la vida entera por reír ¿Qué fácil te resulta decir que no? Sueño y me parece que estar despierto y tú no me dejas en paz Porque vuelves a meterte en mis pensamientos A acabar con la boca fue que me queda para vivir Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes más yo ¿Qué sirve eso? Tú no sabes tener Siempre diciendo que sí Con tu forma de ser diciéndome que no Sé que hay una cara para mí Sé que hay otra para los demás ¿Por qué vuelves a meterte en mis pensamientos? A acabar con la boca fue que me queda para vivir Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes lo que sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes lo que sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes quién es Tú no sabes quién es Cuando el tiempo Con su muerto blanco Nos pinta el cabello Y se acabe lo bello Y los años Que no admiten engaños Nos dejen sin pie Estoy pensando en amarte una vez cual Pero mi corazón dice que no, dice que no Estoy pensando y no merece que lo piensen siquiera de nuevo Estoy pensando y no lloré que no, 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 que me lo meto en juego, no, no Estoy pensando Fallaste, fuiste tú la que fallaste Estoy pensando Que mi corazón dijo que no, y yo te repito que no, y no, no, no Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Oh, sigo pensando No, sigo pensando en amarte una vez más Estoy pensando Mantení este truquito mamita Estoy pensando Miren el resultado, miren el resultado Míralo, 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 míralo Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no, dice que no Oh, 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 y sigo Música 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 Esto es para complacer a los amigos del staff. Viserable, no la niegues, por unos besos más que tienes no te burles. Sé un plomo más hombre y de la cara, yo como tú soy gente de la riada. Yo fui la mujer, la que engañaste, fue la niña de la casa que enredaste. Viserable, no le mientas, por unos besos más que tienes no te burles. Sé un plomo más hombre y de la cara, conmigo por Dios que te sale mi cara. No fue una mujer, la que engañaste, es mi línea y no hay razón para perdonarte. Viserable, miserable. Música ¿Cómo llora presidente que es pecadora? Pecadora, pecadora. ¿Cómo llora presidente que es pecadora? Mi guitarra menor, gracias a ti me preguntan en el pastor, ¿por qué tiene la barriguita de Cristina? ¿Cómo llora presidente que es pecadora? Que es confundida esta minera, que es confundida esta minera. De día de aquí la estaré, porque se muere de pena. ¿Cómo llora presidente que es pecadora? Pero eso no se queda así, aunque va a estar de ahí, me espere una cadena. Como llora presidente que es pecadora, pecadora, pecadora. ¿Cómo llora? ¿Cómo llora presidente que es pecadora? Bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!